Tu Señor, lo sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturdé, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, lo sabes bien, lo he seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida me darán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que retenga el corazón con un grito que me pide tu amor. Ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que me pide tu amor. Ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que retenga el corazón con un grito que me pide tu amor. Ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mi amor. Ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto.